un saludo mis hermanos bienvenidos a este espacio de crecimiento espiritual donde el señor viene como medicina para el alma para tu alma para la mía para la de todos aquellos que confiamos en él y creemos en el poder de su palabra les propongo que reflexionemos en el día de hoy en un aspecto que es muy importante para nuestra vida de fe y para reflejar verdaderamente a jesucristo en nuestra propia vida tiene que ver con el tema del perdón y yo he querido como decir hoy con una gran frase perdona de corazón y serás sano si la sanidad la salud de nuestra alma y por ende de nuestro cuerpo también puede llegar y llega realmente a través del perdón voy a tomar un texto del evangelio de mateo y en este texto con base en este texto pues vamos a hacer nuestra reflexión dice el señor en el capítulo 18 del evangelio de mateo versos 21 y 22 entonces pero se acercó con esta pregunta señor cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano hasta siete veces jesús le contestó no te digo siete sino 70 veces 7 siempre no hay cifra no hay medida para el perdón como no debería haber medida para el amor es más cuando tú no le pones medida al perdón sino que perdona sin medida es porque estás amando sin medida recuerdas esa cita bíblica donde jesús es invitado por un fariseo a comer a su casa y el fariseo no lo atiende como debiera y viene una mujer le enjuaga los pies con sus lágrimas que también derrama sobre el perfume etcétera y jesús dice que a ella se le ha perdonado mucho porque ha amado mucho a veces no descubrimos ese secreto tú y yo a veces nos cargamos sobre los hombros unas cargas pesadas terribles que no somos capaces de soportar o que las hemos soportado de una manera tal pero que no deberíamos llevarlas porque el señor quiere que descansemos en él recuerdos dolorosos tristes situaciones de nuestra vida donde una u otra persona nos han marcado de manera muy fuerte y negativa y seguimos odiándolos seguimos resentidos con ellos maquinando la manera tal vez de desquitarnos o sencillamente dejando que ese mismo recuerdo siga lacerando nuestra vida y nuestro corazón yo no sé tú mi hermano pero yo sí he experimentado la libertad maravillosa la paz y la tranquilidad que llega cuando puedes perdonar de corazón yo he experimentado mi vida cuando he tenido algo de resentimiento y lo guardado durante mucho tiempo y he llegado a en un momento decirle a esa persona que la perdono o pedirle perdón a quien le di siento como me descargo de eso y entiendo entonces la palabra del señor y hasta mi cuerpo reacciona mejor mira si tú perdonas de corazón no sólo se descarga ese peso que lleva allá lo más profundo de tu ser sino que además el cuerpo reacciona positivamente dicen los que saben desde el punto de vista científico que las defensas cobran una nueva fuerza y entonces el organismo reacciona positivamente y empiezan a desaparecer las cefaleas esos dolores de cabeza insoportables empieza a reaccionar mucho mejor la circulación de nuestra sangre desaparecen esas tales úlceras o problemas gástricos porque nuestra vida se ha tornado alegre y feliz producto del perdón yo te invito a que entres en el desafío maravilloso de perdonar y va a ser no sólo de bendición para otros sino de bendición para ti y vas a ser fiel discípulo de jesucristo fiel reflejo de tu padre celestial y eso traerá para ti múltiples bendiciones que el señor dios todopoderoso te proteja y te haga capaz de su perdón amén te invito mi hermano a que si te ha gustado esta reflexión des clic en me gusta si quieres dejar tus comentarios los vamos a tener en cuenta y te invitamos a que veas otros vídeos de los que tenemos aquí que te van a servir muchísimo para tu vida personal minuto de dios tv la nueva evangelización